Es verdad que esto tiene, a ver, el protector encendido, apagado, voy a ponerte a coger el director, si se, partida con el protector de este, ok, no se que más tengo que hacer, a ver, si es que yo siempre por ahora no hay nada más que tengo que hacer, en este momento no se me ve, algunos chicos que conozco ya están jugando sin mi, que buenos amigos, a ver, online, en grupo, en grupo, en juego, en juego, y el hecho está en juego, bueno, que se le va a hacer, pero acá no he podido poner yo, ah, la cantidad de espectadores que hay, espectadores, silenciado, a ver, ya me entró, voy a jugar una partida, y por qué se me pone esto, impulsos, no entiendo, no entiendo, a ver, hostess, a ver acá, esto sí funciona, esto no lo voy a ocupar, esto ha encendido, pero esto lo apago, oh no, ahí está, ese se le ajuste, wow, que corto, partida con los espectadores, si, podría ser, pero luego, 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 puedo hablar o no, ok, 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 justamente en este momento estoy en directo, hace tiempo que yo no ocupo esta cosa, yo creo que hace meses, no creo que hace meses nada más, tampoco que ha pasado tanto tiempo que no lo ocupo, y a ver, si, yo creo que hace meses Everything, a ver, a ver, Burger, publico, en cancelar, 위ad회, envía tu jugador, y la tarjeta de gamer, envía la tarjeta de gamer, envía la tarjeta de gamer, en reserva, No, no Empezamos, empezamos Vamos a jugar, vamos a jugar Ok, ok, ok Acá voy a irme Pero yo me confío Por acá Por acá que no puedo ver cuántas personas me están mirando No sé si hay personas mirándome en este momento Pero ya, por ahora no me importa Por eso lo estoy haciendo directo porque sí Porque me va a la pedo Y Tenemos a, oh fuck, tenemos a una acá Tengo que ser rápido, 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 rápido Un arma, un arma, un arma ¿Esto creo que es un arma? No, no es un arma, no me sirve Esto solo me sirve en el trío y me sirve Pero no es un arma Esto es un arma, porque no puedes No puedes luchar contra alguien si no tienes arma Ahí hay un arma, pero también un chaleco No, no es un arma Ah Tampoco hay un arma Ah Que tafa Ok, ok, ok Ahora sí me da un arma, pero levantar la meta no es la que me gustaría tener En este precioso momento No es la mejor por esta Esta sí, esta ya está mejorando Esta ya Esta mejoró mi Mi ánimo A ver No lo ocupo ya Antes sí, pero no Ay Hijo de tu fruta madre Que no voy por la derecha Que no voy por la derecha Uno, dos, tres Corre, 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 corre Corre, 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 corre Gracias. Ok, ok. Ay, hija de la chingada. Mi hija de la chingada. No, no sé. Estoy preguntando qué estoy haciendo con mi vida. Qué estoy haciendo con mi vida por madre. Ser espectadores. Ser espectadores. No sé por qué sirve. No sé por qué sirve. Ah... Voy a dejar. Puto. Ya está. Modo escucho, escudo encendido. Pero, ¿qué es el modo? Es el modo escudo. Que yo no entiendo. Que está bien. Pero, antes, solo con hacer un directo yo tenía como, no sé, un par de personas. A ver... No. Gracias. Livestream. Yo creo que voy a ver Voy a ver que está pasando acá What the fuck is going on here Ok, voy a meterme más en esto Voy a meterme más Omelette Un directo dentro de una aplicación De un directo, su juego Mira la publicidad Mira como le hago publicidad A Omelette, aunque antes decía que no me led Pero igual A ver Ya En vivo Salud streamer ¿Estoy transmitiendo? ¿Pero que estoy transmitiendo? ¿Sabes que hay 7 minutos? Sentido, apagado No, esa es mentira Esa es mentira El streamer se está transmitiendo ¿Yo estoy transmitiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy transmitiendo? Sí, estoy transmitiendo Solo que de gente No hay tanta gente Que me está mirando Que yo sepa No hay casi Ni que me esté mirando Ah, no, ahí está Ahí está Mira un directo dentro Dentro, dentro, dentro Sur la clave Oh 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 Un directo dentro Dentro de un directo Dentro de un directo Esto es genial Pero me pregunto Alguien está mirando Nadie está mirando Esto Lo voy a reportar Más cima Mira Lo voy a saludar Porque soy Solo el streamer Voy a saludarlo Ha ganado 35 Deleza En empezar Así que es esto Voy a escribir No sé Hola Ya leí esto Ahora vamos a meternos acá Si metemos No, sale Oh A ver Hola Crack No Pero que no hay nadie Mirando el video Vamos a ver Que no hay nadie Mirando el video Que no hay nadie Alguien de acá Pueden mirar el video Que no me quiero sentir Así como Juegos populares en vivo Mira pues sí Rock in a row Persever con 3 ¿Qué dice animatronic? ¿En serio? Caldut y loco Zambius Wow Fortnite Mi Pero que Quiere eso Entonces Ehh Esto es un Ahora lo que Lo que tengo yo es un evento Ehh Ok No Ihh Bueno Esto es un si quiero estar en directo nada más porque si pero no hay nadie que esté mirando en directo mi punto es preguntarme cuánto tiempo tengo que estar acá para que alguien pueda ver el directo cuánto tiempo tengo que estar acá que no se me aceptable me da la mierda invitaciones unete unete porque te has unido a la comunidad invitados pero de que? yo no entiendo que está pasando yo no entiendo que putas madres está pasando a ver si es que y estas cosas para que sirven estas cosas para que sirven son como 284 no se no por amor de dios me siento en este momento yo quiero que funcione el como se llama que puede funcionar esto y por un momento alguien puede mirar en directo porque en este momento que esté que esté transmitiendo para funcionarnos pero no poner este en directo no 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 No, 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 no. Ok, eh, no solo amigos Vamos a ver, esto es 35% Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Yo creo que voy a tener un momento porque si esta cosa no sirve para nada Prometo me tu pa' que sirve esto Yo prefiero más de un recorder, sinceramente Listo